Mira que aquí en esta esquina, en las esquinas tenemos unos cuadritos. Y dependiendo del corte que tú hagas, tú básicamente vas a tener una caja con unas dimensiones. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre un valor que ingresa y un valor que sale. Una variable que es independiente, que me genera un resultado a una característica puntual de esa expresión matemática que nosotros tengamos. Y podemos modelar cualquier situación basada en una función. Y ahí está el detalle. Ahí está el detalle. De que cuando nosotros queremos optimizar, estamos buscando el valor que nos permite tener el resultado más alto o el valor que nos permite tener el resultado más bajo. Entonces, en el fondo es analizar primero una función. Primero, primero es una función. Y para ello yo quiero mostrarles este simulador que tenemos acá, que es para la parte de optimización. Vean lo que les voy a mostrar aquí. Si quieren el enlace, ahorita se los puedo compartir completamente. Y miren que esto que tú ves acá, en el fondo es optimizar. Imagínate que yo te dijera a ti, ve, tenemos básicamente esta lámina de cartón. Mira, tengo aquí una lámina de cartón. Esto es cartón. ¿De acuerdo? Y de esa lámina de cartón tú quieres construir, tú quieres construir una caja. Entonces tú, una caja de base rectangular. ¿Ok? Entonces tú, de esa lámina, tú vas a hacer unos cortes. ¿Ok? Tú vas a cortar acá, vas a cortar arriba, vas a cortar en todas las esquinas para poder doblar la caja. ¿Sí? Pero dependiendo del corte que tú hagas, mira lo que voy a ir moviendo acá. Dependiendo del corte que tú hagas, mira que aquí en esta esquina, todos estos en las esquinas tenemos unos cuadritos. Y dependiendo del corte que tú hagas, tú básicamente vas a tener una caja con unas dimensiones. Y mira que la caja básicamente tiene una base, en este caso una base rectangular. Vamos a llamarlo rectangular porque un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. ¿Por qué? Porque al final un cuadrado es un rectángulo de base y altura igual. Pero mira que dependiendo del valor que tú tengas, el volumen va cambiando. ¿Y qué es el volumen? El volumen es el espacio que hay internamente. La capacidad que esto tiene para, por así decirlo, llevar cualquier estado a la materia, solio, líquido o gaseoso. Nosotros podemos llenar esto. Aquí está lleno de aire, por así decirlo. Pero entonces el volumen, ¿de qué depende? De las dimensiones. Y miren que lo que yo quiero que tengan en cuenta en esta transmisión, y en este video, y en esta explicación, es que el volumen es una función. Mira, el volumen de la caja, box volume, es una función. Aquí está f de x, ¿y qué tenemos acá? x, que básicamente, ¿quién sería x? Esta dimensión que está acá, que es el lado de las esquinas, el lado de los cuadritos de las esquinas. Entonces, el volumen depende de ese valor, y mira que dependiendo de lo que yo tenga ahí a la mano, mira que voy a ir moviendo esto. Mira, mira, mira esta belleza. Yo voy moviendo, mira que aquí estoy cortando este pedazo, cortando este pedazo, cortando aquel pedazo, y cortando este otro pedazo de abajo. Y hay algo importante, de que sí, efectivamente, vamos a tener una caja alta, porque al cortar esos pedazos, y al cerrar las tapas, ¿ok? Al cortar y cerrar esas tapas, la caja es alta. Pero el hecho de que la caja sea alta, no significa que tenga mayor capacidad. Entonces, es un engranaje de todas las dimensiones. Pero, la altura también depende del valor de x. El área del piso, que sigue siendo ese marroncito que está aquí, depende del valor de x. Entonces, tú cuando estás optimizando, tú en el fondo lo que estás buscando es una expresión matemática, que es tu función. Es una función que depende de una variable. No importa qué ejercicio tú tengas. Sin importar el ejercicio que tú tengas, toda expresión que tú puedas relacionar, o generar una dependencia, generar una dependencia, de que el volumen depende de. Una dependencia es una función, porque al final tenemos una variable, que es la que es independiente, que me genera un resultado, y se puede graficar. Entonces, mira lo que está pasando aquí, en este plano x, y. Yo puedo ir moviendo, y mira que al hacer el valor de x, este pedazo, esta línea de aquí, al cortar más cartón, más cartón, pues sí, la altura de la caja aumenta. Mira que la altura de la caja aumenta cada vez más, y puede ser mucho más pequeña, pero el volumen va a depender de ese valor de x. Y mira esto. El valor de x, tiene lo que le llaman un dominio. El valor de x, tiene un valor mínimo, y un valor máximo. ¿Cuál es el menor valor de x que puede tomar? Que yo no corte nada aquí. Yo no corto nada aquí, no tengo caja, no tengo altura en la caja. ¿Me explico? Si yo no corto nada, no tengo altura en la caja. Y mira, tengo la lámina de cartón, fija. Volumen, cero. Entonces, si x es cero, el volumen es cero. ¿Por qué? Porque no hay altura. Si x, el corte es cero, el volumen es cero. Es decir, que esto que está acá, llegaría hasta este punto. Ahorita voy a tomar este gráfico y te voy a explicar unas cositas. Y a medida que x va aumentando, mira lo que va a ir pasando con el volumen. Mira que voy a hacerlo de a poquito para que me dé más puntos en el gráfico. ¿Ok? A medida que yo voy aumentando y haciendo los valores, mira que hay un volumen que me dice que es un valor máximo, y de repente empieza a decaer. Eso es lo que significa optimización, chamo. Cada vez que tú tienes, no, que tengo que conseguir la ecuación para derivar, para igualar cero. Sí, es verdad, ese es el mecanismo, pero cuando tú estás buscando optimizar, es que estás obteniendo el valor que es el independiente, que me genera a mí el resultado, el volumen en este caso. ¿Cuál es el valor que me brinda a mí el resultado óptimo? Máximo en este caso. Entonces ahí tú dices, oye, suena interesante y es genial poder percibirlo con este tipo de simuladores. Mira que aquí, al momento de yo aumentar el valor de x, ¿Cuál es el valor máximo? Pregúntate esto. ¿Cuál sería el valor máximo que puede tener x entonces dentro de nuestro ejercicio? Si yo tengo, por ejemplo, esta distancia completa y mide 10 metros, el valor máximo de x sería la mitad. Entonces, es la mitad del ancho y mira que al tener ese valor de x, tengo una caja sin volumen. Simplemente me va a brindar, ¿Qué? Una altura, pero no tengo base. Entonces, por eso, en el valor máximo que puede llegar a tener, el valor más pequeño que puede tener x es cero y el valor máximo que puede tener x sería la mitad del ancho de la lámina de cartón y el volumen también es cero. Entonces, mira que si yo tengo dos valores que son cero y cero, va a haber un punto que es el valor más grande y luego vuelve a bajar. Entonces, ahí para nosotros está la clave de cómo encontrar realmente cuáles son las dimensiones para conseguir un volumen máximo o un volumen mínimo. El volumen mínimo, no, costo mínimo, por ejemplo, superficie mínima, que eso también lo vamos a ir trabajando en la sesión de hoy que quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, mira, me voy a venir para acá un momentico, ¿ok? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Y me voy a traer el... el... nuestro dibujo. ¿De acuerdo? Entonces, atención, ¿quién es X en nuestro... en nuestra lámina? El valor de X básicamente son todas estas porciones que están acá que en el fondo nosotros podemos ir cortando. ¿Ok? Todo esto sería el valor de X. Y a nosotros nos pueden dar, por así decirlo, eh... medidas iniciales. Bueno, tengo que la lámina de cartón, el área completa es de tanto o que el perímetro del cartón es tanto. Yo lo que quiero que entiendas primero es que cuando vamos a buscar optimizar, hay que entender que tu meta es conseguir una función que depende de acá, de una variable. Entonces, esto sería volumen y aquí sería ¿de quién depende el volumen? Del valor de X que en ese caso es el corte que tú vas a hacer. cuando X vale cero, mira que voy a prolongar aquí la curva. ¿Ok? Cuando X vale cero, mira que aquí tengo un valor máximo y de repente, acá, si hago toda la curva como debería trazarse, este sería más o menos, así como la estás viendo, la curva del volumen que tenemos en la caja dependiendo de el corte que estamos haciendo aquí en X. Entonces, si X vale cero, yo no tengo altura porque no tengo cómo doblar tapas y por eso el volumen es cero. Y si X va aumentando, el valor de X a medida que va aumentando me va a generar a mí un volumen que va aumentando, pero llega un punto en donde muy pojo otra vez y tu meta es conseguir esta cantidad que está aquí. ¿Por qué? Porque en ese punto más alto, en ese punto más alto a ti te va a brindar ese valor es el X que me permite un volumen máximo en la gráfica. Ese es el valor de X que me permite a mí un volumen máximo. Entonces, ¿cómo lo puedo conseguir yo para que entiendas a nivel de optimización qué es lo que se hace siempre? Puede ser máximo, puede ser mínimo también. Bien, ahorita vamos a hablar de qué pasa con las cosas que son mínimas. Entonces, recuerda que la derivada es la pendiente de la recta. En este punto, por ejemplo, que estoy pintando en este momento, la pendiente es positiva. ¿Ok? En este otro punto que tengo acá que estoy pintando, mira que aquí en este punto, la pendiente de la recta tangente de la curva es negativa. ¿Qué pasa en el punto más alto o en el punto más bajo? ¿Pana? La recta tangente a la curva es horizontal. Es completamente horizontal. ¿Qué significa eso? Mira, por ser horizontal, M es cero, la pendiente es cero. Pero recuerda que la pendiente es la qué? La derivada de mi función, porque es la pendiente de la recta tangente de la curva en el punto. Entonces, ¿qué significa? Que ahí, en ese caso, si yo tengo que el volumen es mi f de x, ¿Ok? Si el volumen es mi función que depende de x, cuando yo consigo la derivada, mira, cuando yo consigo la derivada en ese caso, f de x su derivada, esa expresión, cuando yo obligo que sea igual a cero, lo que estoy haciendo es conseguir, para obligarla que sea igual para cero es dónde tiene un valor máximo o un valor mínimo. Entonces, al hacer esto, tú en el fondo lo que estás buscando es cuál es el valor de x que hace que la primera derivada sea cero y por lo tanto lo que estás encontrando es este pana que te genera a ti el volumen máximo en ese caso. Entonces, ahí, cada vez que tú vas a querer optimizar, ya sea para valor máximo o un valor mínimo, tiene que ver con la derivada de una función. ¿Cuál es la meta del asunto acá? que tú tienes que construir, ese es el detalle, ese es el meollo de todo esto, tú debes construir la función. A ti no te la van a dar porque yo estoy seguro que si a ti te dicen fx igual a tal cosa, derívala, tú la vas a derivar. La derivada es esto. Y ahora, consigue cuando la primera derivada es cero. Yo estoy seguro, segurísimo que tú vas a agarrar y despeja. Pero y si no te dan la función, tú te vas a quedar parado o detenido. No puede. Tú tienes que construirla y con qué se construye la función. Con las características y las condiciones de nuestro ejercicio. Yo te puedo decir a ti que de acá me dan la... Esto es cuadrado de... qué sé yo. Esto es una lámina cuadrada de cartón de 1.600 metros cuadrados. Ejemplo. ¿Por qué no? Y te piden que saques la expresión del volumen. ¿El volumen de la caja cómo sería? El volumen de la base, el área de la base que es lo marrón por la altura que es esto verdecito. ¿Y la altura de quién depende? Mira que la altura al final es esta distancia que la altura técnicamente es X. ¿Me explico? O sea, entonces yo te puedo decir a ti lo siguiente. Ven acá. Vamos a suponer, vamos a suponer en este caso que el área de toda la pieza de cartón nos dice a nosotros que es de 1.600 metros cuadrados. Estoy inventándome. Estoy improvisando aquí contigo. Si el área es de 1.600 metros cuadrados me refiero a esta área completa. Atención a lo que voy a hacer. Me refiero a esta área completa que está aquí. ¿Ok? A esto. Si esto es 1.600 metros cuadrados tú puedes decir que simplemente pues esto mide 40 por 40. 40 metros por 40 metros. ¿Sí o no? Entonces atención a esto. Si yo voy a construir la caja observa cómo va a quedar. Si yo voy a construir una caja mira así como está ahí mira que lo voy a traer acá. ¿Ok? Voy a traer la imagen para acá para la pizarra digital porque quiero que que para ti quede bien 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 clarito esto. ¿Ok? Vacílate de esto. Mira. Me voy a quedar acá. ¿Qué pasaría entonces acá cuando nosotros queremos sacar cuál sería todo el volumen de esa caja? Bueno si esto desde aquí mira que lo voy a trazar porque se me cortó desde aquí hasta acá más o menos y desde aquí hasta acá ambos lados miden 40 y 40. ¿Ok? ¿Cuál es el rollo? Construye. O sea este pedacito observa este pedazo aquí mide x quiere decir que si este pedazo de aquí mide x esta tapa que está acá se está elevando quiere decir que esto la altura es x ¿Ok? Entonces si yo quiero el volumen de esta caja el volumen de esta caja su altura es x y si es el área de la base por la altura tú podrías decir esto el volumen al ser el área de la base por la altura tú sabes que la altura ya es x este valor que está acá el que estoy trazando aquí esta altura es x h es x ¿Ok? ¿Cómo consigues tú el área de la base? Esta área de la base marroncita sería el producto de las dos dimensiones entonces ahí donde tú te tienes que decir lo siguiente bueno si yo quiero que es el producto de las dos dimensiones es lado por lado la pregunta de los 100 millones es cuánto mide esto de aquí a aquí ¿Ok? Acabamos de establecer nosotros que si a nosotros nos dan el área de todo el cartón el área de todo el cartón es 1600 metros cuadrados esto es un ejemplo estoy exagerando puedes ponerlo en centímetros no importa la unidad ¿Ok? al final al final lo que importa en el fondo también es la interpretación de lo que está pasando ¿Eso qué quiere decir? que el lado completo mide 40 o sea todo esto básicamente va a medir 40 de aquí a aquí y de aquí para acá esto mide 40 ¿De acuerdo? esto que está aquí va a medir 40 por 40 por 40 va a 1600 y si a mí me preguntan cuánto mide esta distancia desde aquí hasta aquí mira que es 40 menos este pedazo que es X y este pedazo también es X o sea si este pedacito que está aquí es X y este pedacito es X esto que estoy utilizando yo para mi caja mira como lo voy a escribir atención como lo voy a escribir podría decir que eso mide 40 menos 2X punto porque le estoy quitando un X de un extremo y un otro X de otro extremo y del otro lado también esto mide 40 menos 2X ¿si o no? ahora si eso es 40 menos 2X 40 menos 2X el producto de un lado por el otro es el área de la base mira que el área de la base para nosotros sería en este caso 40 menos 2X elevado al cuadrado porque la base es cuadrada ahora si la altura es X ¿qué estamos teniendo nosotros? observa por favor que el volumen para nosotros ¿si? el volumen aquí todavía se ve sería el área de la base que es 40 40 menos 2X elevado al cuadrado por la altura que es el lado de X porque mira repito por si acaso este cuadrito mide X por X que es lo que tú estás cortando y esta distancia que va desde aquí hasta aquí cuando tú la doblas hacia arriba es la altura X entonces mira que el volumen depende directamente de X ah que si yo te digo a ti mira F de X es igual a 40 menos 2X todo le doble al cuadrado por X y yo te llego a colocar esto aparte mira aparte te llego a dar esta función y te llego a decir lo siguiente mira pana sabes que ven acá yo necesito que a esta expresión matemática la vamos a derivar y vamos a calcular sus máximos y sus mínimos aquí si es un jamón aquí si es fácil entonces yo te invito a ti a que tomes en consideración eso que donde está el detalle técnico el detalle técnico está en hacer las operaciones matemáticas o en el razonamiento el pensar en cómo llegar a la expresión matemática para que de aquí en adelante uno resuelva las cosas esa es mi invitación optimizar siempre va a tener la función tienes que derivarla después de que la derivas tienes que igualarla a cero ¿por qué? porque estás buscando el valor de x que hace que la primera derivada sea cero que es tu posible máximo o mínimo ya de ahí en adelante es una aplicación de derivada pero el detalle está en este punto llegar a este punto cuando nosotros nos dan algo así ¿no? que me dan una caja una lámina de cartón de superficie de 1600 metros cuadrados se quiere construir una caja donde se está cortando un cuadrado por cada extremo en donde queremos que el volumen sea máximo haya las dimensiones de la caja y uno se queda como que ¡ah! y eso pasa mucho y es normal y está bien ¿saben por qué? mis panas porque nosotros venimos como estudiantes lamentablemente el sistema nos ha acostumbrado a que siempre nos tienen que decir qué es lo que hay que hacer calcula x deriva la función calcula el límite grafique la función resuelva la siguiente inequación haya el dominio de la función en bachillerato calcule la distancia de la hipotenusa del triángulo haga esto haga aquello y uno como un robotsito amén 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 a todo y lo hacemos y ya pero ¿dónde estuvo esa interpretación ese razonamiento? lamentablemente se ha perdido y por eso es que esto es lo que más dificultad tiene en cálculo y te voy a ser sincero este es el que más se utiliza en la vida diaria para cualquier ingeniero para cualquier persona que aplica la matemática la optimización es del día a día y a mí de verdad me duele a mí me afecta emocionalmente que la gente pase al cálculo integral que pase a la siguiente asignatura sin saber optimizar optimizar que es una aplicación de derivada y calcular integrales es la herramienta más son las herramientas más poderosas que todo estudiante de ingeniería y todo estudiante de la parte científica debe manejar ahora ahí es donde yo te dejo el proceso como continúa mira que la graph la función esta función que está aquí yo te la voy a graficar yo la voy a graficar de hecho tú la puedes desarrollar la puedes escribir así o la puedes desarrollar ok mira lo que vamos a hacer porque quiero que entiendas optimización yo no te estoy enseñando a ti aquí a cuál es el paso para que tú aprendas a optimizar un ejercicio no yo quiero que tú entiendas el proceso de optimizar al 100% mira lo que vamos a hacer fdx la voy a desarrollar ok como eso es un binomio lo voy a desarrollar un momentico esto sería 1600 40 por 40 menos dos veces el primero por el segundo sería 40 por 280 160x ok menos más perdón más 4x al cuadrado y todo esto estaría multiplicándose por x y mira que nuestra función matemática terminaría siendo si la organizamos y todo sería 4x a la 3 menos 160x al cuadrado más 1600x puede sacar factor común el 4 puede hacer cualquier cosa ok pero yo quiero que veas esto porque vamos a entender a fondo qué es lo que está pasando con la optimización no quiero aquí robots en este canal no tenemos robots ok así que pillen por favor estoy abriendo acá el simulador simulador no la graficadora de geogebra ok si quieren los enlaces los voy a ir compartiendo entonces en este caso el enlace lo voy a ir compartiendo allí para que lo vayamos trabajando miren lo que voy a ir colocando entonces por ejemplo es 4 4x a la 3 menos 160x al cuadrado más 1600x déjenme que voy a colocarla la voy a escribir acá y ahorita vamos a hacer el la cuestión vamos a graficar aquí ok voy con 4x ya se los voy a mostrar 4x elevado a la 3 menos 160x elevado al cuadrado más 1600x obviamente la escala va a ser una locura la escala va a ser una locura y esa va a ser nuestra función matemática que de repente acá todo esto eso por aquí está recuerden que yo tomé unos valores también súper random en en el ejercicio y mírenlo acá aquí estaría nuestra función que de hecho si nosotros sacamos las raíces es un polinomio de grado 3 mira que una de las raíces es 0 y la otra raíz es 20 ok mira donde toca aquí pero si yo subo acá si yo subo acá ok si yo sigo subiendo 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 resulta que para nosotros hay un punto observan sigo subiendo sigo subiendo creo que da por 4000 y punta míralo aquí mira le puedo hacer el zoom que tú quieras mira este puntito acá es un valor es un pico un valor máximo ahora este dibujo esta gráfica no está al 100% relacionada con el ejercicio porque esa es una función para un dominio de todos los reales me explico ese es el dominio de estos son todos los reales cuando la escribes así mira cuando la escribes así serían todos los reales el 4x a la 3 menos 160x al cuadrado más 1600x pero que pasa en nuestro ejercicio ven acá mira esto en nuestro ejercicio el valor de x si el ancho de todo esto es 40 miren lo que estoy escribiendo allí por favor si el ancho de todo esto es 40 x el dominio para los valores de x x pertenece entonces a un intervalo cerrado que mínimo x va a valer 0 o sea no puede ser tú vas a conocer distancias negativas no entonces para x vale 0 y el valor máximo que puede tomar x tú no vas a decir que es infinito no porque es que el dominio de esta función el dominio de esta función son todos los reales si loco pero es que si yo tengo esta caja el x no puede tener un valor infinito ¿cuál es el valor máximo que puede tomar x? míralo en el simulador en el simulador se ve pero al pelo se ve perfecto mira que si el valor de x es dame un chance aquí si el valor de x cuando yo cierro aquí arriba llego cuando mucho hasta la mitad del ancho de la caja entonces el valor de x si yo lo llamé 40 el ancho de la caja el valor de x máximo va a valer 20 ¿me explico? entonces si máximo va a valer 20 ese es el dominio que puede tomar el valor de x de 0 a 20 ¿y sabes por qué hago énfasis en esto? porque cuando tú vas a graficar esta vuelta tú tienes que entender que es lo que está pasando loco mira cuando tú vas a graficar esto déjame bajar mira que aquí hay un pico exagerado pero es como una especie de polinomio que tú estiraste el grado 3 que estiraste muchísimo dame un chance para bajar hasta el origen ¿ok? eso míralo acá y pilla esto mira, mira, mira lo que estamos teniendo aquí nosotros es de 0 a 20 de 20 en adelante no nos importa pero lo que sí sabemos es que aquí esta cosa sube llega un pico y vuelve a bajar está dentro de lo que es el dominio de nuestra función entonces nosotros analizamos solamente en este pedazo ¿por qué? porque son los valores posibles para x por así decirlo y cuando tú derivas esto igualas a 0 lo que estás consiguiendo es ese valor que es el máximo de esta función por así decirlo y empiezas a engranar y a profundizar a fondo todo el proceso de lo que es optimizar yo por ejemplo este yo en vez de derivarlo estrategia de derivación a mí no me fastidia la regla de la multiplicación por ejemplo no, porque aquí tengo una multiplicación con regla de la cadena por cierto no, que la derivada de este por este sin derivar más este sin derivar por la derivada de este entonces toca regla de la cadena toca derivada de una multiplicación a que tú lo tengas así y la derivada de una vez es una derivada de una suma de funciones no f' la derivada de esto pues básicamente sería 12x al cuadrado menos 320x ¿cierto? menos 320x más 1600 y aquí tienes de una forma muy directa tu derivada ahora ¿qué es lo que quedaría por hacer? por así llamarlo ¿qué es lo que quedaría por hacer en un tema de este estilo en un ejercicio de este estilo para optimizar? ya tienes la derivada tú cuando la derivada la igualas a cero cuando tú haces f' de x igual a cero y escribes esto lo que quiero es que entiendas qué se está haciendo y para qué esto al igualarlo a cero tú lo que estás buscando es ese valor de x que me genera un pico el pico en el volumen en la función ¿por qué? porque la pendiente es cero y tengo yo un máximo y esto es un polinomio de segundo grado divide todo esto simplifica puedes simplificar esto entre 4 ¿ok? calcula los valores de x que garantizan eso y ya allí estás encontrando los valores que hacen que la primera derivada sea cero entonces serían técnicamente para nosotros esos valores de x aquí mismo en el canal hay unos videos de optimización donde ya profundizamos esa parte pero mi propósito con esta transmisión es que tú puedas entender visualmente con una gráfica con los simuladores con la interpretación qué es lo que está pasando acá esto por ejemplo es una escala básica yo porque puse 40 pero pueden ser otras dimensiones pueden medir 4 metros y los números son más bonitos más elegantes pero y el dominio de x depende de las características del ejercicio entonces por ejemplo acá si nosotros tenemos el polinomio sería algo así pero a nosotros no nos interesa el resto de la función el resto de la gráfica y con eso tú entiendes qué es lo que significa la optimización por qué yo busco una función para derivar para igualar a cero etcétera porque en el fondo el volumen depende del corte y eso es una función y si yo tengo una cantidad que me genera una consecuencia una relación entre dos valores están graficados y se puede representar como una función matemática se modela de esa manera y optimizando resuelves Epsilon Academy lo que aquí aprendes no lo olvidas